La psicología está reconocida como una ciencia eficaz para trabajar los diferentes aspectos del comportamiento humano, pero en pleno siglo XXI todavía hay muchos que piensan que el hecho de acudir a una consulta significa que deben estar locos. Aquí la pregunta en España es, ¿ha sido un psicólogo? Como una sorpresa, todavía existe esa pregunta. En otros países, sobre todo en Latinoamérica, en Argentina por supuesto, es, ¿cómo, todavía no ha sido un psicólogo? La pregunta es diferente, porque en algún momento de la vida siempre necesitamos un espacio de análisis, de resolución de conflictos, pero sobre todo desde el punto de vista del análisis de la situación que tenemos y de cómo afrontarla mejor para salir enriquecidos. El desarrollo de la psicología se ha ido abriendo a la sociedad en los últimos años y ahora está presente en numerosos ámbitos de la vida cotidiana. Hay aspectos que tienen que ver con el desarrollo personal, que tienen que ver con la educación emocional, la parte psicoeducativa, entender lo que nos pasa, y luego pues con el trabajo interdisciplinario, ¿no? Es decir, los psicólogos interactuamos con otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, tanto con psiquiatras, luego con abogados, ¿no? Luego hay un aspecto interesante de la psicología que es la psicología forense, que en algún momento se fusiona con el aspecto clínico, ¿no? Luego en la intervención también con pacientes de determinadas, diagnosticados de determinadas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la oncología. La intervención del psicólogo, de la psicología dentro de, en el ámbito de nuestras vidas, tiene espacio allí donde hay un malestar que no se puede resolver, que se cronifica en la vida de la persona y que entonces evidentemente sí que hay vidas de resolución. Digamos que hay diferentes niveles de intervención. Una persona puede venir para resolver un problema puntual, una terapia breve para resolver un problema puntual, para recibir asesoramiento, ¿no? Lo que es el coaching o el counseling, o puede avanzar, ¿no? En aspectos de mayor profundidad, de resolución de conflictos, más en un nivel más estructural. Una rama que siempre ha estado muy ligada a la filosofía y a la medicina. Por eso, desde 1983, las facultades de psicología en España establecieron a San Juan de Huarte como su patrón.